Hola, ¿qué tal? Me llamo Eduardo y la verdad es que tengo la suerte de poder anunciaros el descubrimiento de la Atlántida con fotos reales. Fotos sacadas de YouTube con medidas que a mí me han dejado impresionado. La verdad, salen templos, salen pirámides escalonadas, sale una cabeza inmensa y salen muchas cosas que me llevan a pensar que he dado con la Atlántida. Todo esto ha salido a raíz de que leí los escritos de Platón y de Plinio, de Plinio padre, que hablaba de dos monjes egipcios que habían hablado de la Atlántida. Pero claro, la situación nunca ha estado clara. Han pasado 12.000 años exactamente. Y yo he tenido la suerte de desarrollar una teoría que he podido comprobar en más de 10 puntos. O sea, ya no lo sé si es una teoría o es la realidad que me ha llevado a descubrir este complejo tan inmenso, porque es inmenso, que vais a ver las fotos a continuación con una explicación. Es para mí un honor poder revelar esto. Y por supuesto, las fotos son sin situación, porque según la ley me veo obligado primero a decirle la situación a patrimonio, para que cuiden del espolio todas estas formaciones y todas estas pirámides, una cabeza inmensa que he descubierto, unos petroglifos, que solamente os puedo hablar de dos, de dos petroglifos, que miden 500 metros cada uno. No os puedo hablar del petroglifo más grande de Europa. Os puedo hablar, pero no os puedo mostrar fotos porque declara la situación exacta de todo el complejo. Y tengo que atenerme a las leyes y primero evidenciar en la Guardia Civil las coordenadas de todo este tipo de complejos y después ya poder en paz decir la situación exacta para que todos podamos ver todo esto que está ahí. La verdad es que a mí me llena de orgullo poder transmitirles todo esto a ustedes. Y nada, vamos a empezar. Bueno, primero quiero decir que para que puedan ver mejor las fotos y observarlas, tengo que recalcar que en la naturaleza no existen los círculos concéntricos. No existen las líneas paralelas y menos formando pirámides rectangulares, triangulares y pentagonales. Eso no. Os voy a enseñar fotos de un petroglifo, de un espermatozoide y un útero materno, como los representados en varias edificaciones egipcias, que siempre se han preguntado que cómo sabían eso. Pues yo ahora me lo pregunto mucho más después de haber descubierto este complejo. Y quiero detallarlo, he cambiado los colores de la foto, porque claro, el Arenal es muy identificable. Y ya os vuelvo a repetir que tengo primero la obligación por ley de decirle la situación a Patrimonio, a la Guardia Civil y a los museos arqueológicos de cada provincia donde he descubierto esto. Bueno, después de esta explicación paso a mostrarles las fotos. Primero voy a mostraros dos para crear la curiosidad y que me aguantéis todo este vídeo porque merece la pena. Merece mucho la pena. Os vais a quedar sorprendidos. Gracias. Bueno, primero quería deciros que si veis la foto, que está justo al lado mío, es una formación, si os fijáis, yo nada más que tengo medido hasta el último arco concéntrico de 502 metros con 40. Pero resulta, este arco es de 502 metros con 40 con respecto a su punto central. Pero aquí, si observáis, también se ven dos arcos. Todavía falta mucho por descubrir. Estamos hablando de una ciudad de 12.000 años. Paso a las siguientes fotos con mucho orgullo. Bueno, lo primero que tengo que explicaros, como veis aquí, en esta carpeta que tengo al lado, todos son fotografías metidas en carpetas, fotografías reales de Google Maps. Con medidas de Google Maps. Quizás no miden bien un metro arriba, un metro abajo. Pero si os fijáis en la carpeta, son más de 200 fotos reales que os paso a mostrar. Empezamos con los petroglifos de los que les he hablado. Voy a enseñarles el petroglifo del útero y el espermatozoide. Dos cosas que no pasan desapercibidas. Aquí tenéis las medidas del espermatozoide. Si lo veis aquí, tiene el circulito de la cabeza del espermatozoide que ya está penosamente casi borrado. Aquí tenemos la colita, hasta aquí, del espermatozoide. Y aquí el núcleo del espermatozoide, que curiosamente, no sé cómo lo pueden representar así, hace 12.000 años. Os voy a enseñar la siguiente foto, que son las medidas del útero. Como vemos, el espermatozoide mide 302,91 metros. Medidas reales de Google. Os paso a mostrar el útero. Aquí lo tenéis. En esta foto no se ve muy bien. Pero cuando pueda decir exactamente la situación y mostrar todo lo que hay aquí, veréis que tengo razón. Aquí tenemos la entrada del útero. Y aquí la otra pared del útero. La que está borrada es esta parte de aquí, este extremo del útero por aquí. Pero a mí me parece reconocer aquí en medio otro espermatozoide con su colita. Aquí tenemos la cabeza del espermatozoide y su colita. Pero bueno, esas ya son imaginaciones mías, lo de la colita y el nuevo espermatozoide. El que yo he dicho es este, con su colita. Pasamos al petroglifo que hay debajo. Bueno, primero quiero mostraros otra cosa. El útero y el espermatozoide, una foto de vista aérea que se muestran los dos, el útero y el espermatozoide. Aquí lo tenemos. Visto muy de cerca para que podáis casi, casi reconocerlo. Aquí tenemos la cabeza del espermatozoide. Y aquí tenemos su colita. Hasta aquí. Y aquí tenemos una pared del útero. Y aquí tenemos la otra pared del útero. Que vendría por aquí, lo que pasa es que está borrado. Pasamos al siguiente petroglifo. Es un petroglifo que hay justo debajo de este. Pero yo no he reconocido las figuras que hay. Tendré que seguir mirando. Y si alguien me puede ayudar, pues se lo agradecería mucho. Del grupo inferior de petroglifos, aquí vemos, en la parte superior todavía, el útero. Que vendría por aquí. Y algo, algo se ve. Supongo que en el terreno se verá mejor. Después aquí hay otro petroglifo, que los marco por aquí. Hasta aquí, que no reconozco lo que es. Pero parece, no lo reconozco, no sé cómo. Y aquí tenemos otro petroglifo, que tampoco reconozco lo que es. Pero bueno, ya espero algún día poder decir lo que son en realidad. Como vemos, este petroglifo mide 773,29 metros. Pasamos al de al lado, a este de aquí, a ver sus medidas. Y como podéis ver, son 677,99 metros. Es algo alucinante. Cuando empecéis a ver las 11 formaciones que he encontrado de círculos concéntricos con los cimientos de sus templos en medio, vais a alucinar. Bueno, sigo. Esta es la vista aérea de los petroglifos, uno al lado del otro. Pero una cosa que me resultó curiosa es que encima del petroglifo, del útero y el espermatozoide, hay algo, que ahora os muestro la vista general, que a mí me parece un profiláctico. No lo sé. Pero puede serlo. Os voy a enseñar la imagen para que todos opinéis. A ver si llegamos de esta manera así, pasándolas. Esta es otra vista aérea con la situación, pero no puedo decirla. Lo siento mucho. Os vuelvo a repetir que le cambié el color a las fotografías. Para que no podáis dar con la localización exacta. Aquí tenemos, en la parte de arriba, si os fijáis aquí, hay algo con un piquito redondito. Y a mí, lo siento, pero me recuerda a un profiláctico con esta protuberancia en la punta. Esta protuberancia redondita donde se almacena lo que todos sabemos. Bueno, pues sigo con las fotos. Y cuando pueda mostrar fotos originales y sin retocar, será mucho mejor todo esto. Porque entonces veréis realmente lo que es todo esto. Después de... Aquí tenemos otra foto, ya más cercana. Y esta otra foto también alejada de los segundos petroglifos que están aquí. Pero yo no distingo qué son. Ya os vuelvo a repetir. Y nada, con esto terminamos la sección de petroglifos. Pero antes, tengo que deciros que el petroglifo más grande que he localizado mide 5 kilómetros con 60 metros. Y eso de largo. Y de ancho, 3 kilómetros con 10. Es el mayor petroglifo de Europa. Podemos estar orgullosos de lo que tenemos. Ese no lo puedo enseñar porque os vuelvo a repetir que denota la situación exacta de todo este complejo. Sigo. Con vuestro permiso, sigo. Espero que os esté gustando porque todavía quedan cosas impresionantes. Es una alucinada. Ahora os voy a enseñar. Y perdón que me ría porque es que es fantástico, maravilloso. Entonces, resulta que todos sabemos que en la naturaleza, lo vuelvo a repetir, no existen las líneas paralelas y menos con ángulos de 90 grados. Y menos todavía esos ángulos de 90 grados formando rectángulos donde se ven perfectamente los escalones. Yo supongo que como se ven perfectamente los escalones en paralelo, es una pirámide escalonada. Y os la voy a mostrar. Con vuestro permiso. Aquí tengo una foto de la pirámide rectangular que observo un templo en su parte central superior. Aquí lo vemos. Este es el templo. Y aquí vemos como paralelamente empiezan a aparecer los escalones. Siempre en paralelo. Ahora en otras fotos veréis el lado, el lateral. Aquí debajo, como podéis observar, se observa un triángulo, ¿verdad? Que terminará más o menos aquí arriba. Y ahora en fotos más cercanas os demostraré que también es una pirámide escalonada triangular. Y aquí debajo, justo, veis también líneas paralelas. Tanto en un lado como en el otro. Tiene un templo en este lado de aquí que lo tapa el letrero de la distancia. Ya os lo enseñaré en la siguiente foto. Espero que les esté gustando. Ya veis que la pirámide rectangular mide 397 metros de largo en su base. Yo supongo que serán 400 reales. Porque no me cuadra lo de 397. Pero bueno, son medidas de Google y medidas en lo que yo veo. Siguiendo con la siguiente foto sobre este mismo complejo, vemos que el largo de esa pirámide escalonada con el templo en medio, que ya ahora la veis mejor, ¿verdad? Veis los escalones. Mide 443 metros de largo. O sea, si cada escalón midiese un metro, esta pirámide es alta. Es bastante alta. Tengo que decir una cosa. Que en mi teoría, que la he demostrado en siete puntos diferentes, o sea, que no sé ya si sigue siendo una teoría o la realidad pura y dura, que puede llevar encima a muchísimos descubrimientos arqueológicos en todo el Mediterráneo. Y en muchos sitios, además. Bueno, siguiendo con mi teoría, como os iba diciendo, que he demostrado siete u ocho puntos de esa teoría, o sea, ya no sé si es una teoría o es la cruda realidad, me llevó a hacer este descubrimiento. Por lo tanto, pienso una cosa. Bueno, ya lo diré más adelante. Es una sorpresa. Seguimos con este complejo. Porque es muy... Aquí veis la pirámide pentagonal que os detallo sus bordes. Un lado. Dos lados. Tres lados. Cuatro lados. Que se ve muy borroso este lado. Y cinco lados. Es una pirámide completamente pentagonal, pero un pentágono irregular. Y aquí vemos los escalones también de la pirámide. Aquí los podemos ver dos escalones todavía. Y aquí también se ven dos líneas paralelas, que supongo serán escalones de la misma pirámide. Aquí observamos, en medio, justo, que hay como el contorno de una construcción rectangular en la pirámide. Por supuesto, con esta foto yo no puedo decir lo que es esa construcción rectangular, pero me supongo lo que es. Y todos creo que estamos pensando en lo mismo. Un templo. O algo parecido. Entonces os voy a detallar las medidas de los lados de esta pirámide pentagonal irregular. Como podéis ver, el lado inferior inclinado mide 300 metros. Lo voy a decir en números cerrados porque no me fío de esas décimas de Google, y además de mi propia vista, para decirlo claro. Pero el lado inferior inclinado mide 300 metros aproximados. Después el siguiente lado, y seguiréis viendo la pirámide en la siguiente foto, la reconoceréis, ya lo veréis. Aquí, por ejemplo, ya se ven más escalones que en la anterior foto. Esto se ve uno, dos aquí arriba, tres aquí, y el cuarto aquí, pegado a la base de la pirámide triangular que hay justo encima. Aquí, como vemos, vemos los escalones del complejo de la pirámide rectangular. Como podéis ver, todas están juntas. El lado este, inclinado superior, mide 357 metros con 75 según las medidas de Google. Yo, sinceramente real, no lo sé. Pues bueno, como iba diciendo, aquí, por ejemplo, se ve el contorno perfectamente de la construcción rectangular. Pero bueno, aquí esta foto es del lado inferior. Son 350 metros aproximados. Y yo, según lo que veo, pues solamente logré medir 349 con 47. Pero vamos a lo siguiente. Las medidas de la base superior, de la pirámide pentagonal irregular. Son 205 metros con 15. Yo calculo que unos 200 a lo mejor. Pero aquí se ve el contorno de la triangular, de la pirámide triangular de encima, que ya veremos en la siguiente foto. Que aparecen los escalones también. Pues aquí se ve perfectamente el lado, el lado inferior del triángulo es 178 con 26. Resulta que supongo que serán 180. Pero aquí podéis ver perfectamente un escalón. Dos escalones, tres escalones de la pirámide pentagonal. Y aquí yo no sé si esto sería una plataforma, porque lo que nunca he observado es un pequeño escalón, nada más, aquí en la pirámide triangular. Y después su parte superior. Pero solamente observo un escalón. Acordaros que estamos hablando de construcciones enterradas después de 12.000 años. Bueno, espero que les guste y que sigamos con el vídeo, porque está muy interesante. Vemos que el lado lateral de la pirámide pentagonal mide 454,03. Tiene que ser inmensa. Tiene que ser inmensa. Y ojalá que pueda yo verla en vida. Destapada. Y con los arqueólogos trabajando ahí. Por ejemplo, aquí estamos viendo el lado de la pirámide triangular. Que yo la llamo pirámide porque observo aquí esta rayita de aquí, que se ve muy levemente, que termina en este ángulo de aquí. Y se viene para acá y sigue por aquí el lado contrario. Pienso que es la parte superior de esta pirámide triangular. Y aquí observo, desde el punto de inicio de medida, un escalón que sinceramente no sé si es de la pirámide triangular o de la pirámide pentagonal. Ya cuando los arqueólogos desentierren esto, lo sabrán. Bueno, pues continúo. Espero que les esté gustando, porque todavía me quedan una cabeza inmensa de una estatua. Y después tengo que deciros. He localizado pedestales y en las construcciones, yo las llamo formaciones, en las formaciones de arcos concéntricos, porque en eso hay una equivocación muy grande. Todo el mundo se cree que la Atlántida era una isla con muchos círculos y con un solo centro y todos los círculos concéntricos. Pero no. Estas formaciones son exactamente como los pendientes de la Dama del Elche. Donde los pendientes de la Dama del Elche están abiertos, en estas construcciones está la roca del terreno. Y los arcos como los pendientes de la Dama del Elche. Es curioso. Y yo pienso que viene de aquí. Pero bueno, ya eso lo diré. Lo puedo explicar con la teoría de siete puntos demostrados. Donde pueden estar incluso hasta muchas cosas que se llevó el tsunami. Que también tengo demostrado en mi teoría. Y tengo localizado su origen, también, del tsunami. Cuando explique esa teoría, os vais a alucinar. Pero vamos a seguir con el video, que está muy interesante. Bueno, seguimos. Si hay cortes, lo siento. Pero es que yo no soy un profesional de esto. Ya me veis que por la edad tampoco tengo mucha idea de ordenadores. Pero bueno, seguimos con la grabación. Ahora os voy a enseñar. Hay doce formaciones de círculos concéntricos con los cimientos de sus templos dentro. Ya os lo enseñaré ahora. Son once formaciones. Tenemos mucho tiempo. Pero primero tengo que explicaros una cosa. Todo esto me ha llevado siete años de estudio. Y han sido muchas penalidades y muchos cortes en la investigación porque no sabía si iba por buen camino o no. Pero al final se ve que sí, que he ido por muy buen camino gracias a mi teoría demostrada. Entonces pasamos a explicarles una cosa. Primero os voy a enseñar un pedestal que he encontrado cuatro. Y después una cabeza inmensa que no la he medido, pero debe de medir por lo menos calculando a ojo sin medidas de Google. Porque no quiero entrar más en Google por si acaso localicen el complejo. Creo que mide aproximadamente unos de seis metros a diez metros la cabeza. No me extrañaría incluso que midiera más porque es que en la misma fotografía he localizado una casa al lado y la cabeza es casi igual que la casa. Y si eso es así, tiene que ser inmensa. Y les voy a enseñar las fotografías de los pedestales, solamente de uno, sin situación, y la fotografía de la cabeza. A ver qué pensáis. Después vienen las once formaciones, no os olvidéis. Aquí les voy a poner la foto de los pedestales que he localizado como cinco o seis. Lo que me hace suponer que no es la única cabeza que debe de estar por ahí. Y por su peso, calculado a ojo evidentemente, vuelvo a repetir. Por su peso, supongo que por un tsunami no hubiesen ido tan lejos. O sea, tienen que estar cerca de esta cabeza. Y espero que veáis lo mismo que yo, porque estoy seguro de que es una cabeza de una estatua. Primero paso a enseñaros el pedestal. Aquí lo tenéis. Esto está sobre el terreno en tres o cuatro sitios que he localizado. Está muy cerca, muy cerquita de las pirámides y de la cabeza. La cabeza que paso ahora a mostraros. Como veis, todo está retocado para el color de fuera. Lo que os enseño nunca está retocado. Lo que yo os quiero enseñar nunca lo he retocado. Lo que he retocado es el exterior para que nadie pueda dar con la localización exacta de este complejo arqueológico. Bueno, pues paso a presentaros la cabeza. Ya os vuelvo a repetir que hay cinco o seis pedestales de estos. Y aquí tenemos la gran fotografía de la cabeza. Bueno, pues voy a demostraros lo que yo creo que es una cabeza. Y si os ponéis a mirar, primero tengo que deciros una cosa. ¿Os acordáis la imaginación que teníais de niño? Donde nadie os había quebrado la mente para haceros creer lo que no estaba. Sino que vosotros veíais lo que creíais ver. Teniendo un poquito de, no imaginación, porque no hay que utilizarla con las fotos que voy a enseñar. Sino un poquito de visión. De ver un pelín más allá de lo que se ve en la superficie. Solamente eso. Paso a demostraros la fotografía de la cara inmensa que he localizado. Esta aquí no se ve muy bien. Hay otras fotos donde se ve mejor. Encima de la cara hay una marca en el terreno que me hace suponer que puede ser otra cara. Yo de todas maneras seguiré. Cuando todo esto salga a la luz ya podré buscar, igual que todos vosotros. Podréis buscar tranquilamente. Y os digo una cosa. Tenemos en toda Europa, este es el mayor conjunto arqueológico que hay en Europa. Y deberemos de cuidarlo y de estar muy orgullosos de él. Somos los atlantes. Y os lo voy a demostrar con las siguientes fotos reales. Que no me invento nada. Aquí sí podéis ver, se distingue una ceja. Un ojo. Otra ceja. Otro ojo. El contorno de la nariz. Y aquí la boca. Y el contorno de la cabeza, pues no tengo que delimitarlo, ¿verdad? Ahora os voy a enseñar más fotos que la cabeza se ve mejor y la forma y todo. Esta cabeza, yo supongo que sería la forma de demostrar que todo lo demás es cierto. Aunque la mejor manera viene después con los círculos concéntricos y los cimientos de las construcciones que llevaban esos círculos concéntricos. Acordaros de que lo único que conocemos de la historia que es real es lo del tsunami. Mi teoría demostrada, en más de siete puntos, demuestra que todo lo que hemos estudiado sobre esto no es real, lo siento. Lo real es esto, lo que os estoy enseñando. Pasamos a la siguiente foto de la cara. Aquí la veréis también. Un ojo, lo vuelvo a detallar, un ojo, la ceja, después se verá mejor, otra ceja, otro ojo, el contorno de la nariz y el contorno de la boca. Y aquí tenemos, vamos, el contorno es perfecto el de una cabeza. Nadie me lo puede discutir. Podremos seguir con otra foto como esta, que yo creo que es la misma, o sea, no podemos ver mucho más allá. Pero en esta a lo mejor se ve mejor el contorno de la cara. Y aquí ya se ve hasta la huella que os decía en el terreno, justo encima. Yo creo que es otra cara. Pero esta, esta de aquí ya se ve alucinantemente bien. Y esto que hay aquí es una casa. Pues si os digo la verdad, no la puse por la situación, por lo de siempre. Pero si os digo la verdad, la casa mide menos que la cabeza. O sea, cosa que me lleva a pensar que las cabezas son inmensas. Bueno, paso a lo siguiente descubierto. Entre las formaciones que voy a mostraros después de esta explicación, he encontrado muchos círculos. Muchos círculos curiosos, porque miden todos 20 metros. Mi hijo, que se unió en este punto a la investigación, me decía, papá, son fallos de Google. No te fíes, que Google no es totalmente correcto. Pero yo, como siempre, he sido siempre un poco cabezota. Y resulta que me gusta demostrar por mí mismo lo que pienso, no que me lo digan los demás. Entonces seguí investigando los círculos de 20 metros de diámetro. Pero, curiosamente, seguí encontrando por todas las formaciones, las 11 formaciones. Esos círculos concéntricos llevan como un pedestal de los que acabo de enseñaros. Hay muchos que lo tienen todavía en su centro. Hay otros que lo tienen hacia un lado del círculo. Y hay otros que lo tienen fuera. Pero acordaros de una cosa. El tsunami. Bueno, os voy a enseñar esas fotos de los círculos. No todas, porque tengo casi 100 fotos de círculos. Y algunas con su situación. Que os la voy a enseñar porque la situación se ven... La mayoría de los círculos que he fotografiado están en la segunda y tercera formación. Que son las primeras que se ven perfectamente. Con sus templos, con el contorno de sus edificaciones, vamos a decirlo así. Los cimientos de sus edificaciones encima. Pues nada. Pues vamos a esas fotos. Los círculos son estos círculos. Vamos a ponerlos por números. Mire, estos círculos. 20,06. Os voy a enseñar más fotografías. Y por supuesto, ¿veis aquí esto? Esto gris que hay aquí. Que hay muchas piedras grises por alrededor. Pues siempre... Bueno, siempre no. Porque ya os vuelvo a repetir que en la mayoría de los círculos están desplazadas. Yo supongo que estaban en medio. Porque algo llevarían esos pedestales. Que supongo yo que eran pedestales. Y supongo que llevarían estatuas. Y muchas. Tiene que haber, si es por círculo una estatuas. Tienen que haber enterradas más de 200 estatuas. Os voy a mostrar más círculos para que veáis. Y con su situación. Situación dentro de las formaciones. No la situación real en el plano. Bueno, aquí tenemos otro de 20,51. Aquí tenemos otro de 20,26. Con su pedestal en medio. Desplazado. Con su pedestal en medio. Y si miramos en esta, el pedestal está aquí. También está desplazado. Pero siempre aparece esa formación cuadrada y grisácea en medio de los círculos. No siempre. Pero la mayoría de las veces. Os sigo mostrando. 20,61. Ya os vuelvo a repetir que las medidas de Google no son exactas. Y aquí está el pedestal. Seguimos. Otra foto que también mide 20. Como observáis en esta foto también. Se ve el supuesto pedestal. De forma cuadrada, curiosamente. Por supuesto no se va a ver un cuadrado perfecto. Vuelvo a repetir que han pasado 12.000 años. Y el círculo de 20 metros. Aunque este no tiene medidas. Seguimos con ellos. 19,97 y su pedestal. 19,98 y su pedestal. 19,59 y su pedestal. Que no se ve muy bien, pero está ahí. Se nota el grisáceo. 19,96 y su pedestal. 19,82 y su pedestal. Aunque se ve muy chiquitito. Y aquí fue donde me di cuenta que no eran fallos de Google. Aquí tenemos un círculo en los que estos caminos lo evitan. Pero hay más fotos donde los caminos evitan a los círculos. O sea, los círculos tienen que ser reales. Tienen que ser reales. No pueden haber círculos y fallos de Google con un pedestal en medio. Encima. Donde convergen los arcos de cada formación. De las que le voy a hablar. Que yo supongo que eran ciudades. Aunque creo que también hay una teoría. Mira, aquí en la misma foto vemos otro círculo. Que no se aprecia muy bien. Pero si aumentamos la imagen en Google se aprecia perfectamente. Con su pedestal en medio también. Lo vemos en chiquitito. Y seguimos. 20,6 y su pedestal. Aquí en medio. Aquí tenemos la situación del de 20,6. Aquí vemos una de las formaciones que os voy a mostrar ahora. Las alucinantes. Con sus templos y todo. Aquí, por ejemplo, en esta vemos que tiene su círculo central. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y en algunas formaciones quiero explicar una cosa. Bueno, voy a seguir con los círculos. Disculpadme. Vamos a ir por partes. Como os decía. Aquí tenemos el círculo de 20,6. Aumentado. Y aquí tenemos la situación exacta. Seguimos. Aquí tenemos el de 20,51. Con su pedestal aquí. Todos tienen el pedestal desplazado o no. Pero todos tienen el pedestal. Y aquí tenemos uno de 19,98. Con su pedestal desplazado también de su centro. Y aquí tenemos el de 20,51. Que está entre dos formaciones. Esta de aquí no se ve por el letrero de la distancia. Pero aquí vemos los arcos perfectamente. En esta formación ya os explicaré después lo que hay. Y hay una quinta que es maravillosa. Y una décima que es alucinante. Bueno, seguimos. 20,26 y su pedestal. Siempre están ahí. 20,26 con su pedestal. Otro pedestal. Y otro círculo. De 20 metros también. Todos miden 20 metros. 20,26. Bueno, ya creo que con esto tengo muchas fotos de situaciones. Y lo curioso de estos círculos es que la mayoría, cuando hay dos formaciones de círculos concéntricos, en donde los arcos convergen, precisamente en esa convergencia de los arcos, es donde se suelen encontrar estos círculos de 20 metros. Por eso yo me supongo que a lo mejor eran para estatuas o cualquier cosa de esas. O no lo sé. Ya esto sería como intentar adivinar lo que no se puede por ahora. Porque yo, sinceramente, de los círculos concéntricos tengo otra teoría. De que como estaban en la costa, para mí eran trampas para pescar. Ya lo explicaré más adelante, pero cuando os enseñe todo esto. Ya pasando de los círculos, que queda claro ya que lo sé yo también, ¿no? Lo de los círculos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otra foto de 1998, siempre 20 metros, porque seguro que son 20 metros, con el pedestal aquí abajo. Y vemos en otra foto que los caminos los esquivan, ni los pisan. Hay gente que ya se ha acercado a mirar, porque se ven las huellas de coches, a mirar lo que es eso. Por lo tanto, no sé si en realidad alguien más lo sabrá y estará espoliando. Ahí debe de haber muchos tesoros. Muchos tesoros. Bueno, seguimos. Ya hablándolos de los círculos, os voy a... Tengo la situación exacta. A mostrar cimientos de construcciones que están muy pegadas a todos estos complejos y que están esparcidas por el terreno. Quizás una supuesta ciudad. Pero se ven construcciones separadas. Aunque he localizado algunas, que voy a pasar a mostraros. Pero no he localizado más. Tengo que seguir mirando. Por ejemplo, aquí tenemos que se ve muy levemente. Por eso vuelvo a apelar a vuestra niñez y a vuestra curiosidad. Pero si os fijáis, aquí hay un contorno recto con un ángulo recto hacia abajo, con otro ángulo recto hacia aquí y con otro ángulo recto que se vuelve a encontrar con el punto de partida. Estamos hablando de un rectángulo, de los cimientos de una construcción. Seguimos. Aquí se aprecia muy poquito este contorno, pero vuelve a ser otro cuadrado con sus ángulos rectos. Aquí no se aprecia muy bien, pero esta es la localización de otro cuadrado de cimientos. Seguimos. A lo mejor más de uno de ustedes está diciendo, este tío está alucinando. Pero mirad este. Esto negro en forma de cuadrado también. Volveros a acordar que por aquí pasó un tsunami, por favor. Por aquí tenemos la que os acabo de mostrar. Aquí se ven otros ángulos rectos. Aquí se ven más claro que el agua, que no estoy alucinando. Los ángulos rectos. Aquí, sinceramente, hasta aquí debajo. ¿Veis este ángulo recto también? Estos son los cimientos de otra construcción. Y volvemos a la primera, por lo tanto, creo que, y este es el pedestal de antes, por lo tanto, hemos terminado con las construcciones y pasamos a las formaciones de círculos concéntricos. Que todo el mundo se creía que la Atlántida era una sola ciudad, una gran isla, con círculos concéntricos. Y todo eso que la leyenda dice. Las leyendas suelen tener algo de verdad. Por eso yo partí de las leyendas que contaba Platón. De las de Plinio padre. Con sus conversaciones con su abuelo. Que fue el que tuvo las conversaciones con dos monjes egipcios. Y se las transmitió a Plinio padre, que era su nieto. Y él las escribió. Partiendo de eso, no se habla de una gran isla. Se habla de una gran... No lo voy a decir. Porque me acabo de dar cuenta que puedo ver la situación. Ya os lo explicaré más adelante cuando ya la Guardia Civil y Patrimonio sepan la situación exacta de todo esto. Pero os lo voy a explicar de otra manera. Os voy a poner en el vídeo en algún momento. Por ejemplo, este sería el mejor. Una foto de la Dama del Elche. Y si nos fijamos en sus pendientes, no son círculos concéntricos completos. Pero hay un hueco. En los pendientes de la Dama del Elche, pues es un hueco casi, casi. Le falta un arco que hace un triángulo por un lado. Las formaciones que yo he encontrado, en ese lado donde los pendientes de la Dama del Elche tienen un hueco en forma de triángulo, que no se llegan a unir los círculos, precisamente así son las formaciones. Exactamente igual no son círculos concéntricos. Son como los pendientes de la Dama del Elche, que yo estoy seguro de que salió de aquí. Y ya explicaré por qué. Y además os digo una cosa. Sé hasta dónde pueden estar todos los sedimentos del supuesto tesoro que tenían estas formaciones. Con mi teoría demostrada, he logrado localizar los supuestos rescoldos del tsunami. Por lo tanto, esos rescoldos tienen que tener la mayoría de las cosas que había en la superficie de estas once formaciones, más las pirámides y todo lo que os he enseñado. Bueno, voy a dejar las explicaciones por ahora y voy a pasar a mostraros las once formaciones de arcos concéntricos con sus templos en medio. Y las voy a mostrar. Vuelvo a repetir que todos sabemos que en la naturaleza no se dan los ángulos rectos formando rectángulos, no se dan los ángulos rectos formando cuadrados, no se dan los arcos concéntricos con cimientos en su centro de donde parten esos arcos concéntricos, y menos si los arcos concéntricos llegan a medir en su radio más de 700 metros. Por ejemplo, el que vemos de fondo ahora mismo mide 502, que es lo que yo calculé desde su centro. En este centro hay un templo, ya os lo mostraré. Esta es la onceava formación, ya os lo mostraré. Y aquí terminó en 502, pero si os fijáis en muchos círculos, que lo tengo que decir antes de enseñaros las fotos, yo mido la distancia desde su centro hasta el último arco visible al ojo humano. Pero me he dado cuenta de que hay formaciones en la que yo he medido hasta lo visible, pero después hay arcos de árboles que salen en forma de arco también, lo cual me indica que no es la medida correcta, que tiene más arcos esa formación. Y, claro, si tiene más arcos, las medidas son más largas. Entonces, quiero mostraroslo para que lo veáis. Os aviso primero que la primera formación no se reconoce muy bien. disculpadme. Primero tengo que deciros que la primera formación no se reconoce muy bien, levemente. Vuelvo a apelar a vuestra imaginación, aunque no, tampoco, porque si os fijáis bien en las fotos se ven los arcos muy finitos de la primera formación, no como en esta que los arcos, ya que se ven, los arcos concéntricos son muchos más largos. En la primera no se ve tanto. Paso a poneros las fotos de la primera, segunda y tercera, no, perdón, la primera formación solo. La primera formación, los anillos, lo que yo he visto, os lo pongo aquí representado en rojo y ahora y la medición de la primera formación, fijaros, es 771 metros desde su radio hasta su arco más lejano, casi un kilómetro. Esos son los que se ven a simple vista, vuelvo a repetir. En esta foto siguiente, si os fijáis aquí en esto blanco, se ven los arcos. Se distinguen muy poquito, pero aquí en su centro se ve claramente un círculo. ¿Y de dónde salen los arcos? Esa es la primera. La segunda y tercera las vemos aquí. Esta es la segunda formación y esta es la tercera que ahora pasaré con las mediciones a deciros su distancia exacta desde su centro hasta su último arco. Si os podéis fijar en esta foto, aquí vemos los arcos en negro y blanco. Pero si os fijáis lo que os decía de los árboles en esta línea, esto es una línea de árboles, pero también forman arcos, igual que esta línea de aquí, igual que esta de aquí, que se ve muy levemente, igual que estas de aquí, donde yo la medida no llegó. Ahora en la siguiente foto lo veréis mucho mejor. Vamos a pasar a la siguiente foto. Bueno, esta es de la primera formación, la distancia y donde creo yo que están los arcos. Ya os lo vuelvo a mostrar para que veáis. Pero paso ahora a las fotos de la segunda y tercera formación, que son más interesantes que esta, evidentemente. Y aquí os paso a ver la medida de la segunda formación. trescientos setenta y cinco metros, pero resulta que, os vuelvo a repetir, ¿por qué los árboles están alineados en forma de arco después de esas medidas? Porque sigue habiendo más arcos. Y si sigue habiendo más arcos, quiere decir que las distancias son más, mayores, son mayores. Las distancias son mayores de lo que yo he puesto en Google. Esta, por ejemplo, mide trescientos setenta y cinco con sesenta y ocho, pero fijándome, aquí a estos árboles están haciendo un arco. Estos no tanto, pero se ven como unas líneas en los árboles, igual que en esta formación, que es la tercera, se ven los arcos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, pero resulta que si nos fijamos en los árboles, vuelven, siguen haciendo arcos, siguen haciendo arcos. Entonces, la distancia está mal medida desde el punto que yo la medí. Eso es lo que me lleva a pensar. Vamos a seguir con las fotos y os las voy explicando. Esta es la medida de la segunda formación, pegada, de la tercera, perdón, pegada a la segunda. Aquí, como podéis ver, lo que os decía de los árboles, yo medí hasta aquí, y esta franja de árboles, igual que esta, son en línea y en arco, igual que esta. O sea, en realidad, las medidas están mal tomadas. Creo que son más grandes desde su radio. Ya los arqueólogos lo dirán mejor que yo. Aquí, por ejemplo, tenemos la situación de uno de los círculos, que como podéis ver, siempre convergen entre los arcos de una formación y de otra que está aquí detrás, que no se ve por el letrero de la distancia, y también convergen en el círculo de 20 metros. Quisiera decir, siempre aparecen los círculos, tengo localizados muchísimos, y como veis aquí, es una foto espectacular los círculos concéntricos de esta formación, que serán muchos más grandes. O vuelvo a repetir, que han pasado 12.000 años, y lo puedo demostrar, lo puedo demostrar. Simplemente voy a decir una cosa que va metida en mi teoría. Hoy en día los arqueólogos no saben por qué Gobekli Tepe, esa ciudad que están encontrando ahora de 12.000 años, por eso digo yo que esta también tiene 12.000 años, fue enterrada. Demuestro con mi teoría que no fue enterrada. Si alguien quiere saber más sobre esta teoría que he demostrado, ya os vuelvo a repetir, en más de siete puntos diferentes, que a mí ya, no sé, cuando una supuesta teoría se demuestra en siete puntos diferentes, deja de ser automáticamente una teoría y pasar a la supuesta realidad. Lo cual me llevó, ya os vuelvo a repetir, a todos estos descubrimientos impresionantes y a muchísimas cosas. Muchísimas, ya os iré explicando. Bueno, seguimos. este círculo de 2061 está colocado entre dos formaciones, la segunda y la tercera. Seguimos mirando los círculos. Veis los arcos en los árboles. Veis que convergen los arcos de esta formación y de esta, convergen en los círculos. Este, por ejemplo, y este. Pues todos son así. Todos los círculos están en la convergencia. de aquí, 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 hasta llegar al centro, a la parte alta de las formaciones. Todos son círculos de 20 metros, tanto por un lado como por el otro en cada formación. Pero os sigo enseñando fotos de los círculos y su situación, así, muy rápida, de esas dos formaciones que estamos viendo las fotos. Estamos viendo las fotos ahora mismo de la segunda y tercera formación nada más. los círculos que están entre ellas. Estas son fotos de esas formaciones y yo, en estas formaciones, sinceramente, creo, porque aumentándolos y buscando y buscando y buscando, os vuelvo a repetir que llevo siete años con esto, si aumentamos esta formación que es la tercera, yo he visto aquí un contorno blanco perfectamente cuadrado y aquí donde está este, donde está el ratón, otro contorno perfectamente cuadrado en blanco. Aquí y aquí. Seguro que hay más. Ya, no sé si en alguna foto se muestra, pero voy a mostraros la siguiente formación. la cuarta formación. La cuarta formación tiene templos, tiene cimientos de templos que vais a verlos ahora. por ejemplo, estas son las medidas de un supuesto, yo siempre diré supuesto, templo o construcción, como lo queráis llamar. Mide 31,32 metros de largo aproximado. Aquí la tenéis en blanco, que es el, perdón, estas son las construcciones de la tercera formación, la que os decía ahora mismo. Veis este contorno blanco aquí, en forma rectangular, y veis este cuadrado aquí, en forma rectangular también, o sea, este cuadrado, perdón, en forma cuadrada, que por esta esquina no se ve, aprecia muy bien su esquina, pero vuelvo a repetir, vuelvo a repetir que son 12.000 años. Entonces, aquí tenemos los lados de este contorno. Aquí se ve ya más en oscuro el otro, pero aumentando y disminuyendo la visión en Google se pueden ver los contornos perfectamente, pero perfectamente. Por lo tanto, sé lo que estoy diciendo. Aquí tenemos 18.79 de lado y aquí tenemos 30.63 de lado de esta formación blanca. Y aquí tenemos pues esta, que aquí termina una esquina, por si os fijáis aquí, esta esquina es más blanca que el arco negro, porque aquí está la esquina de la construcción, donde los cimientos llegan hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Y ya la podéis ver, seguro que ya la podéis ver. Pasamos a la siguiente foto. Esto vuelvo a repetir y yo no sé si es la tercera formación o la cuarta. vuelta con las medidas de los templos y pasamos a la quinta formación que es alucinante. La quinta formación está en una esquina de la costa, muy cerquita de aquí. Yo soy de Tenerife y está muy cerquita de aquí. Muy cerquita. y vamos con la quinta formación. La quinta formación es alucinante. Aquí os demuestro. En arco no es una de las más grandes, pero esta foto que estáis viendo con este contorno ya, acordaros que en la naturaleza no existen los ángulos rectos, ni las formaciones en ángulos rectos perfectos formando rectángulos, ni las formaciones en ángulos de 90 grados perfectos formando cuadrados. Eso no existe en la naturaleza. Y ahora, después de detallaros yo en esta foto dónde están los supuestos templos o construcciones, como lo queramos llamar, os voy a mostrar su contorno. Aquí tenéis una que se ve poquito. ahora en otras fotos se ve mucho mejor. Esta la quise tomar tan cerca que ya los píxeles se fueron, como por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos una línea recta, lo que pasa es que es muy cerca, ya os enseñaré ahora otras fotos que son desde más lejos. Un ángulo recto lo primero y otro ángulo recto que va en línea hacia donde va el resto. Por aquí ya está perdido porque han pasado 12.000 años, pero esto es un ángulo recto. Y estos señores es la entrada a este supuesto templo. Esto es una entrada y esto es redondo, supongo será un pedestal. Os voy a enseñar más fotos de esta formación porque es alucinante. Aquí tenemos lo que os acabo de enseñar. Un templo en línea recta con su entrada, un templo que aquí se ve mejor, su forma, y aquí este se ve también mejor, su contorno. que ahora os enseñaré otras fotos que se ve supongo que mejor porque las fotos que salen, aquí está. Contorno de una construcción, contorno de otra construcción y contorno de otra construcción en el centro de esa supuesta ciudad con arcos concéntricos. Todo esto son fotos reales y ya lo podéis ver que son fotos de Google. Aquí tenemos una vista aérea de este complejo, del que yo llamo quinto complejo porque yo sinceramente solamente he descubierto once, aparte de las pirámides, la cabeza inmensa, los círculos y muchas cosas más que ya os explicaré, pero que como dan la situación no puedo mostrarlas en este vídeo. Aquí tenemos círculos concéntricos de esta formación donde solamente se distinguen dos, pero seguro que bajo el arenal hay más. Aquí tenemos el contorno con sus ángulos rectos formando un rectángulo de una construcción y aquí tenemos el contorno de la otra, donde se ve ya perfectamente que lo que estoy diciendo creo que es una realidad como que estoy aquí hablando con ustedes. Aquí tenemos las medidas de largo del supuesto templo en su centro. Son 130 metros de largo y ya veis que con esta medida coincide hasta la misma recta de lo que estamos viendo. Por lo tanto es una recta. Y aquí paso a detallar perdón, aquí ya se me fue esta foto. Este es el lado largo del templo largo. Ya como se han mezclado porque no sé cómo ordenar las carpetas por números, no sé cómo ordenar los archivos, pues lo voy a hacer, disculpenme, lo voy a hacer pues saltando de uno al otro como está ordenado. Se habrán ordenado por fecha o por abecedario. Entonces, aquí vemos que la fachada del templo central de la quinta formación mide 130 metros de largo. Paso a la siguiente medida que ya os digo que el orden no está bien. Aquí tenemos el templo que está a la derecha del templo grande mide 33,73 de ancho y 55,46 de largo. Aquí tenemos el templo de arriba mide 28,18 de ancho y 31,65 de largo. Y aquí si vemos la distancia de los arcos que yo he localizado, este es el último, lo veis aquí, mide 242 y eso que es la más pequeña que yo he localizado. Sigo con las medidas. El ancho de este templo ya veis que también es una recta perfecta, cosa que no existe en la naturaleza. Mide 40 metros. El largo volvemos a 130,65 y aquí se me han acabado las medidas de este sitio, pero tiene otras cosas que no puedo enseñaros también por la situación. Volvemos a lo mismo, disculpadme, ya cuando pueda mostrar la situación porque la Guardia Civil y Patrimonio están guardando estos yacimientos ya podré tranquilamente daros la situación porque esto es tan impresionante que merece las visitas del mundo entero. sigo con ello. Recuerdo que vamos por la quinta formación y son 11, me quedan 6. Esto es lo mismo y paso al siguiente y esto que os acabo de enseñar era la quinta formación y ahora paso a enseñaros el conjunto de la sexta, séptima, octava, novena formación porque claro están tan pegadas y me fueron tan difíciles de localizar que la foto sí se ve pero resulta que en el día que Google hizo su prospección por decirlo de alguna manera por esta situación donde se encuentra el complejo era un día nublado y me salen nubes en la foto pero se puede distinguir muchos contornos y muchas cosas fotos que os voy a enseñar ahora estas fotos son de la sexta formación las dos primeras las dos segundas son de la séptima formación y la quinta foto es de la octava formación la sexta y la séptima y la octava y la novena son de la novena formación y la décima la dejo porque la incluí en una carpeta aparte la décima y la onceava porque son las más alucinantes a la forma de vista me refiero a la forma de donde ves la foto bueno sinceramente acabo de ver las fotos desde la sexta séptima octava y novena formación y sintiéndolo mucho no la puedo enseñar porque delatan exactamente la situación de todo el complejo otra vez pero si os puedo decir una cosa que en la novena formación está la silueta rectangular y perfecta de 136,25 metros de largo por 97,48 metros de ancho estamos hablando de una construcción inmensa inmensa una cosa si tengo que deciros que detrás de estas nueve formaciones entre la novena y la décima encontré que no sé si tendré la foto por aquí un complejo de una formación bueno os dije antes que de la sexta séptima octava y novena no os podía enseñar ninguna foto os puedo enseñar una esta es de la sexta formación la medida como podéis ver son 272 con 15 metros desde su centro aquí se ven otros arcos o sea yo me supongo que aquí debajo de esta nube tiene que haber otra formación pegada a esta como la segunda y tercera aquí vemos los arcos perfectamente después mi hijo me ha dicho ahora mismo que aquí no se ve la situación y que se pueden editar las fotos en el vídeo por lo tanto le voy a hacer caso aquí tenemos una vista aérea de la sexta es esta uno dos tres cuatro y cinco arcos séptima están bajo la nube como os acabo de decir aquí se ven los arcos perfectamente y aquí también esta es la octava y esta es la novena que aquí observo yo una línea recta grandísima hasta aquí otra línea recta formando ángulo de 90 grados otra línea recta formando ángulo de 90 grados aquí y otra línea recta para encontrarse con la primera o sea estamos hablando de una construcción rectangular inmensa bastante grande bastante grande ojalá algún día pueda haber esto todo desenterrado se lo pido a Dios y a los arqueólogos por favor aquí tenemos una foto de esta construcción que aquí se observan más o sea mejor las cuatro esquinas que están para que todo el mundo en justo en medio de los arcos o sea aquí tenemos fíjense otro arco más que acabamos de localizar en esta formación ya os dije que los árboles suelen hacer no sé por qué en los arcos blancos suelen crecer ahí y también crecen en forma de arcos detrás de esta última formación que es la novena he localizado unas construcciones rectilíneas que son bueno aquí tenéis la medida 201 metros hasta el arco último que he encontrado ya os vuelvo a repetir que hay nubes por medio y no se puede tomar la medida exacta aquí tenemos el lateral de lo que yo veo que es la silueta de un rectángulo son 97,48 metros de lado y 136,25 de ancho aquí tenemos la formación rectilínea de las que os hablaba no se aprecia muy bien así en esta foto pero si me acerco mucho más os podríais sorprender son líneas rectas ángulos de 90 grados formando rectángulos cuadrados se ve perfectamente y en la última formación ya bueno señores continuamos como os iba diciendo en la novena formación hay una silueta blanca de un rectángulo muy grande con las medidas que os acabo de decir y hasta aquí hemos llegado a la novena formación paso a la décima y más alucinante porque se ve un templo reventado y supongo que será por agua porque se ve abombado como si hubiese entrado el agua a mucha presión primero hubiese abombado las paredes hasta que rompieron y esa es la silueta de los cimientos que he encontrado que paso a mostrarles en la décima formación entramos en la carpeta décima y onceava formación miramos la décima primero esta es la décima la que siempre os he puesto en la foto mirad la medida es de setecientos noventa y un metros aquí está el contorno del templo que os digo reventado que ya os mostraré una foto más de cerca mirad aquí tenemos la pared frontal la pared frontal las paredes laterales están abiertas porque entró el agua entró de frente por aquí entonces esto se abombó la pared lateral la pared trasera perdón estas son los muros laterales este y este hasta aquí que se ven incluso hasta más gruesos si aumento la imagen aquí se ven más gruesos y aquí vemos las piedras del muro reventado que termina aquí y si esta foto la distancia se ven hasta los detritos de esta formación en el reviente este de aquí de la pared trasera se ven todos los detritos cayendo por detrás de esta formación de esta construcción de los cimientos de esta construcción ya lo demostraré más adelante aquí tenemos el lateral de la construcción y donde se ven las paredes esta es una una pared del frontal esta es otra el hueco que queda es la puerta este es el el muro lateral el muro lateral que están abiertos porque claro al entrar el agua lo primero que se abrieron fueron los muros laterales y después los del fondo al no soportar la presión del agua reventaron y es lo que estamos viendo en esta imagen por aquí reventó el muro se ve el contorno de la pared lateral el muro del fondo el muro del fondo la pared lateral y aquí están todos los detritos de todo el contenido que tenía esta supuesta construcción por eso no quiero dar la situación porque no quiero que nadie esquilme este patrimonio nacional aquí tenemos una medida corta de 502 con 40 metros pero resulta este es su centro lo que acabamos de ver ese contorno de templo resulta que en esta foto yo mido desde aquí desde el último arco blanco que se ve visible pero aquí si lo miramos bien hay otro y aquí si lo miramos bien los árboles nos dicen que hay otro o sea si de aquí aquí esto mide 200 metros entonces de aquí aquí también mide 200 metros por lo tanto esta formación en realidad tiene unos 700 metros aproximados y seguimos esto es una foto ya más de cerca de la medición y aquí tenemos el templo que os digo en su parte central los arcos concéntricos de la formación y aquí el lateral de lo que ya os dije antes y pasamos a la última formación que es la onceava la onceava es más chiquitita y más difícil de ver se vería mejor en el terreno pero aquí claramente vemos un arco dos arcos y aquí está el centro con una supuesta mancha rectangular también marrón en su centro total por lo tanto eso no sé si se podrá observar mejor aumentando la calidad de la imagen pero no me extrañaría tendré que observarlo aquí por lo que vemos tenemos un arco el siguiente arco y aquí donde terminé la medida se ve que desde este arco siempre salían desde el anterior sale el siguiente arco o sea que la medida está correcta más o menos son 326 metros y esta es una de las más chicas aquí tenemos una vista ya más general de los arcos y como podéis ver es la formación más chiquitita todo esto tendré que seguirlo mirando porque yo estoy seguro de que si sigo mirando encuentro muchas más cosas lo que pasa es que llevo 7 años 7 años en donde elaboré mi mi teoría que vuelvo a repetir no es por pedantería ni por nada he comprobado en más de 7 puntos y cuando una teoría se comprueba en 7 puntos creo que son puntos suficientes y sobrantes para poder decir y asegurar que no es una teoría que es la cruda realidad es la cruda realidad y esa teoría que no es una teoría sino la realidad fue la que me llevó a descubrir todo esto pero no solamente esto cuando pueda contarla mucha gente va a alucinar porque tengo muchos más puntos de comprobación de mi teoría de los que he dicho que son 7 pero en esas comprobaciones me tendrían que ayudar los arqueólogos que estén en esos sitios para hacerle unas preguntas detalladas que con las respuestas yo sé si mi teoría comprobada en 7 puntos en vez de 7 tiene 14 puntos comprobados lo cual me llevaría a decir que es la realidad inamovible paso a mostraros una vista aérea de la décima y onceava formación y últimas fotos décima formación onceava formación aquí seguimos viendo que los árboles nos indican que aquí hubo otra formación porque se ven los círculos concéntricos también en este lado toda esta zona está llena de estos círculos concéntricos espero que alguien me haga caso me manden un email a una dirección de correo electrónico que voy a dejar para poder decir esta situación exacta y sacar todo este patrimonio a la luz porque somos uno de los países con las mayores yacimientos arqueológicos del mundo del mundo encantado de haber hablado con todos vosotros y se despide con una gran alegría Eduardo gracias y hasta luego con una gran alegría con una gran alegría la gran alegría de la gran alegría con otra